Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Pues hoy quería filmar algo, pero no sabía cuál, por eso estaba pensando mucho. Pues hoy quería ir al supermercado y quería mostrar a ustedes cómo es el supermercado de Corea, pero no pude salir porque hoy viene el tifón. Así que llueve mucho y hay mucho viento, así que no puedo salir. Es como semi-cuarentena. Termino la cuarentena, pero todavía no puedo salir de casa, así que hoy traté de limpiar mi casa y encontré esta caja, caja especial. Esta es caja de mis recuerdos. Aquí tengo cartas que yo recibí desde que era niña y también tengo muchas cosas, fotos también. También hay cartas que yo recibí en Guatemala. Hay todos, todos recuerdos que creo que desde mi niña tengo todos los recuerdos he puesto aquí. Y así que voy a mostrar a ustedes qué hay aquí. ¡Tadá! Mira, hay todas las cartas y fotos también. Voy a mostrar a ustedes qué hay aquí. Pues aquí hay fotos de mi infancia. Esta es mi hermano y yo cuando éramos niños. Aún vivía en Corea cuando tenía... ¿Cuántos años tengo? Aquí no hay fecha. Creo que tenía dos o tres años. Todavía vivía en Corea. Pues yo fui a Guatemala cuando tenía 11 años. Más o menos 10 años. Así que aquí es Corea. También cuando era niña. Mira, mira esto. Esta es mi mamá y yo. Yo era muy fea. Mira, esto qué gordita está. Alagra. Esto, esto se ve un poquito más linda, ¿verdad? Pero todavía tengo ojos muy pequeños, ¿verdad? Pura coreana. Y esto, cuando tenía 7 años, está mejorando, ¿verdad? Se ve un poquito más linda. Mira, esto es mi gatita. Se llamaba Tom. Mi hermano trajo esta gata cuando era bebé. Mi hermano trajo en una fábrica y nos vivíamos juntos con esta gata. Pero ya no. ¿Dónde está? ¿Y qué más? Esto es verdad. Qué gorda estoy. Esto es cuando tenía 19 años. Esto es cuando yo estaba en el tercer bachillerato. Pues yo regresé a Corea cuando tenía 18 años. Y tenía que entrar a la escuela de bachillerato otra vez para graduarme. Y para entrar a la universidad en Corea. ¡Ah! Dios mío. ¡Ah! Esta es la invitación que dio una amiga de mi clase. Se llama Silvia Hernández. Ella me invitó a su fiesta de 15 años. Pero yo no fui. ¿Sabes por qué? Pues realmente quería ir a su cumpleaños. También compré el regalo para ella. Pero no fui. Porque en ese momento yo no podía hablar muy bien en español. Así que si voy yo a su fiesta de su cumpleaños. No podía hablar con ella. Y no podía estar así charlando y conversando así juntas, ¿verdad? Entonces yo tenía que estar callada, no haciendo nada, en silencio. Y eso no podía aguantar. Realmente quería ir. Y estaba muy muy feliz de haber recibido esta invitación. Pero no tenía valor de ir a estar con los guatemaltecos hablando en español. Porque no podía hablar. Lo guardé para tener recuerdos. Y también me sentía mucha pena. Porque ella estaba un poco triste porque yo no fui. Lo siento Silvia. Realmente quería ir. Pero yo era cobarde. Qué lástima. Y veamos que hay otros. Ah, mira. Esto, esto es, ¿cómo se llama? La pulsera. Que yo, me dieron en el hospital. Pues cuando yo tenía 17 años. Yo tenía que recibir una operación de, ¿cómo se llama? De amígdalas. Porque tenía deshacer. Que tenía siempre, tenía problemas de mi garganta. Así que yo recibí una operación. Y eso lo guardé para tener como recuerdos. Mira esto. Es de mi abuela. Mi abuela ya no está viva, está muerta. Pero ella me dio dinero en este, en este sobre. Y me puso, mi nieta, te amo. Ah, mira. Este es horario de, de, de bachillerato. Cuando yo estudiaba en Guatemala. Sí. Ya pueden ver, ¿verdad? Las clases que yo estudiaba era química, computación, programación, física, matemática, química, literatura, biología. Oh, Dios mío. Como que yo no soy buena en nada en estos. Pues mi nota era horrible. Ah, aquí tengo. Mis notas. Notas de bachillerato. El último grado, tercer grado de bachillerato en Corea. Ah, mira. Bachillerato era bachillerato de computación también en Corea. Mira mis notas. Ah, chintor. Voy a leer. Coreano, 62. Matemática, 17. 17. 17. Biología, 20. Recibe 20 puntos de 100. Oh, Dios mío. Oh, mira. Mira. Inglés. Más o menos, está bien. Contabilidad, 20. Computación. Gráfica de computación. Y animación, 73 y 61. Más o menos. Mi nota está horrible. Pues, la verdad no me gusta estudiar. Y nunca he estudiado en mi vida cuando yo estaba en bachillerato. Pues, no tenía ganas de estudiar, ni tenía interés. Así que, hace esta mi nota. Pero después de entrar a la universidad, estudié. Más o menos. No mucho, pero sí estudié bien. ¿Es suficiente para ganar notas? Sí. Creo que sí. Ajá. Entonces. Ah, aquí tengo. Mi... Esta es nota de mi universidad. Esto es bien. Mira, mira. B, A, B, 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 B. Ya viste. Estudié bien. ¿O no? No sé. Estudié más o menos. Traté de, traté de recibir buena nota, pero no fue tan muy bien como mi hermano, porque mi hermano es súper inteligente. Eso me cae mal. Ah, esta es la foto. Cuando yo estaba preparando de hacer azafata y el licitado no fue bueno. Pues, como más o menos por un año, por dos años, preparé para hacer azafata. Sí, estoy muy bonita, ¿no? Pero también, qué mal. Yo hablo español, coreano, inglés, pero no me dieron el trabajo. No me dieron el trabajo y no sé por qué. Quería hacer azafata. Mi sueño era hacer azafata, pero no salió bien. ¿Y qué más? Ah, mira, tengo muchas, muchas, muchas cartas, pero también tengo cartas de guatemaltecos que yo estuve desde mi amigo guatemalteco. Aquí tengo cartas. Aquí se dice Sandy, ¿verdad? Pues, mi primer nombre era Sandy, pero no me gustó. Porque en inglés se dice Sandy, ¿verdad? Pero en español pronunciaba Sandy y eso no me gustó. Porque todos me decían que es sandía. Y no me gustó ese apodo sandía, así que cambié mi nombre. También aquí tengo una carta de mi mejor amiga que se llama Monica. Ah, mira, mira, mira. Tadá. No puedo mostrar la dirección, así que solamente voy a mostrar esto. Tadá. ¿Sabes qué es esto? Esto, esto, esto es, ¿verdad? No sé si es verdad. Solamente voy a mostrar un poquito de esta carta, mira. Este sobre, este sobre es de, 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 de militar. Esto es carta que mi amigo, mi amigo, mi mejor amigo me mandó esta carta en, cuando él estaba en servicio militar. En Corea es obligatorio y normalmente los hombres tienen que estar en, 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 en el, en el servicio militar por dos años. Así que cuando él estaba me mandó carta porque ahora sí se puede, dicen que ahora sí se puede usar el teléfono, el celular, pero antes no podían. Así que me mandó cartas y yo, yo también respondí a él y recibí, y eso es muy normal en Corea. Y yo, mira, mucho, amigo, 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 soldado, amigo, de, amigo, soldado, amigo, soldado, amigo, soldado, pues, yo los respondí porque me sentía pena, lástima y eran muy pobres, pobrecitos que tenía que trabajar para, 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 para el país. Tiene que ser, ahí, mira, para, para el país, tiene que querer vercen dos años, ¿verdad?, su, dos años de juventud. Así que yo trate de, trate de, trate de, responder a casi todas las cartas porque yo era muy, muy generosa y amable, ¿verdad? Sí. Aquí tengo, tengo, todos los carnets de la, de la, de la, del colegio que yo iba, pues yo fui, yo, yo iba a colegio lencer, y este es mi carnet. jajaja qué fea sabes que tengo muchas cartas pero a veces no recuerdo de quién es interesante no? ah mira esto es la carta que mi hermano me mandó con legalos aquí tengo su carta voy a mostrar muy 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 poco porque es privada es una carta mía mi hermano vive en eeuu y mira la carta qué gringo verdad? mira toda la bandera de eeuu me gusta esto mi hermano yo siempre siempre digo que mi hermano es gringo porque él piensa como americano y él es muy no sé creo que él ahora habla mejor en mejor inglés que coreano por eso me gusta decir a eeuu me gusta molestar a eeuu me gusta molestar a eeuu y sabes qué es esto? esta es no sé si ustedes saben esta es esta eran mis cantantes favoritas y esta estas letras estas letras de canción esto estaba metida en una caja de tape no sé si recuerdan ustedes el tape antes nosotros escuchábamos la música por tape verdad? ah me siento vieja hay muchos postales guadalajara mis mis amigas de universidad ellas fueron a estudiar a toledo a españa guadalajara y a muchos lugares que hablan en español muchos países que usa español verdad? ellos fueron y me mandaron postales pero yo no pude ir a españa porque no tenía dinero pues mi sueño mi sueño era estudiar en españa y viajar a toda toda la españa pero no tenía dinero así que yo no pude ir a estudiar a visitar a españa por estudiante de intercambio pero eso 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 es mi única única cosa que yo no pude lograr la verdad tengo muchas cosas que no he podido lograr pero eso es lo que recuerdo mucho más porque realmente quería ir a españa pero yo pienso que tal vez algún día en unos años dios me daría otra oportunidad de ir a españa verdad? cuando coronavirus este este ya este todo terminado sí y y ah mira aquí tengo fotos cuando yo tenía 24 años que jovencito verdad? y aquí tengo otras fotos más jaja mira esta esta es foto de mi pasaporte y estoy súper gorda y esto cuando yo tenía 20 años y esto cuando yo tenía 20 años y esto cuando yo tenía 20 años bonito, ¿no? bonito, ¿no? ah mira tengo botón de bachillerato esto es de guatemala felense y esto es de corea esto es de corea yo fui en un colegio solamente para las mujeres y cuando yo estudié en un colegio para las mujeres antes de estudiar ahí yo no sabía que las mujeres eran tan sucias que horrible las mujeres realmente son sucias y son muy agresivas y como son los animales así que yo prefiero estar con los hombres y mujeres juntas así no solamente con las mujeres pero me gustó y era divertido solamente quería compartir mis recuerdos y quería dejar estos recuerdos por YouTube quería firmar porque quería dejar esto también quería dejar como recuerdos por mi video porque no sé si podré llevar esto cuando regreso a Guatemala tal vez, tal vez debo tirar o no sé quiero, quiero llevarlos pero no sé si eso es, eso sería buena idea así que voy a dejar estos como una evidencia de mis recuerdos y para decir a mis amigos y amigas que tengo todas las cartas así, tengo todas las cartas que ustedes me dieron y quería decir a ustedes que todavía les quiero mucho y gracias por darme estas preciosas cartas para mí eso es todo por hoy y ojalá que pueda salir de casa y mostrar a ustedes mucho de Corea pero es muy difícil por coronavirus y por el tifón y por el clima pero espero que pronto esté mejor, esté mejor y voy a intentar demostrar muchas cosas más a ustedes así que gracias por ver este video y que tengan buen día, adiós adiós